Un saludo super super especial para toda mi gente de la lista 3 y todos los seguidores de Lucio Gutiérrez, Sociedad Patriótica, desde la provincia de Bolívar. Excelente mañana de viernes, fin de semana, empezando fin de semana, desde este sector hermoso de la patria, conociendo acá este sector de la provincia de Bolívar, Chillanes. Chillanes, con la música que caracteriza a la gente linda de la provincia de Bolívar. Caminando un poquito por acá, visitando la hermosura de Chillanes, en la provincia de Bolívar. Un saludo super super espectacular para toda mi gente que nos ven, nos siguen a través de la cámara mágica de Carrera FM Radio. Bueno, ahí estamos, divisando la iglesia de este hermoso cantón. Bueno, ahí, el lugar muy bonito, muy hermoso. Ahí estamos, de fondo la iglesia del cantón Chillanes. Bueno, muchas gracias. Saludos, saludos espectaculares para toda la linda gente de este hermoso sector de la patria. Chillanes. Con la música en la mañana de viernes, fin de semana. Una mañana super super espectacular para disfrutar, divisar este hermoso rincón de la patria, como es Chillanes. Chillanes, tierra de artistas, de maestros de la música. Ahí estamos, divisando este hermoso paraje encantado de la patria, como es Chillanes. Todo tres dicen, ¿no? Bueno, y les cuento que por acá estuvo visitando, pues, nuestro líder, Lucio Gutiérrez, haciendo su recorrido. Importante, importante recorrido que nosotros, pues, lo acompañamos en este gran recorrido importante que está realizando Lucio Gutiérrez. Por acá estuvimos saludando con un señor concejal de Chillanes, este hermoso cantón de la provincia de Bolívar. En esta mañana importante, saludando, saludando a todos los grandes amigos desde Chillanes. Gracias, gracias, buenos días, excelente viernes.